bueno vamos con la selección de pixivans que me dijeron bueno solo uno me dijo realmente que le gustó que dejar a los pixivans así que nada voy a bañar caín en principio quiero intentar jugar morgana en principio vamos a ver si puedo la idea de jugar morgana es que primero hay que tener mucho cuidado con los asesinos porque sos de papel sos una morgana y ver la composición enemiga bike tenemos un país que está bastante bien se puede jugar morgana tenemos una diana todavía podemos seguir jugando morgana no no va a pillar set en serio dios malísimo menos no o sea el top no nunca puedes piquear un set a blind pick o sea porque te va a sacar renekton que te hace counter o te saca kenen que te hace counter listo posiblemente el set pierda línea tienen licenza mira de momento puedo todavía sacar morgana o podría sacar gragas que y lindia de carri vamos a sacar morgana porque que lindia es una de carri estático que no se mueve entonces vamos a protegerla comentamos cositas hay un par de me dejaron un par de comentarios como que salí en un directo de after rift fui al canal de twitch a ver que el directo ahí y él me dice timo jungla está trolleando porque le sacaron el cari no para timo jungles con eso porque no vio mis vídeos de ari jungla serafín jungla a mi jungla así que nada lo bueno es que en el chat habían un par de ojo colmillo es el colmillo el que sube contenido para youtube y ese carrera juega bien muy bien la gente reconociéndome muy bien así que voy a cortar vamos con la partida como les va que espero que bien pero que bien bien vamos a jugar con morganita jungla porque morgana jungla porque me la pidieron pesados a ver pesados entiendan una cosa si por cada vídeo que yo subo por lo menos mínimo tres personas me piden un campeón como como voy a subir todos los campeones boludo vos fíjate que tres campeones al otro día tres campeones este pelotudo se morir se morir ojo 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 mierda ay gastaron todos los flash para atrás para atrás para atrás para atrás ay tengo muchos edemen no pueden pelear cuando si morgana jungla o sea tiro una habilidad cada 10 segundos no puedo hacer nada hoy nada nada empezamos bueno asistencia porque pisaron el charco y bien pero es que claro tenés una morgana jungla cómo va a ser eso diana la diana está re loca tiro un charco cada 10 segundos me pongo a pegar ataques básicos ya no tiene sentido bien explicamos cositas para jugar morgana jungla tenés que tener mucha puntería amigo mucha puntería porque básicamente si vos no pegas la cárcel es como que no está haciendo mucho daño porque todo el mundo nadie se va a quedar parado en el charco negro que invocas aguantan 12 segundos y siguen de largo entonces si vos no pegas la cárcel no juegues morgana jungla por favor incluso mira que aunque yo la juego un par de veces no me gusta tanto picarla porque claro es muy skiller tenés que apuntarte que pegar si vos no le pegás es daño que no mire 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 llegó 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 se come la cárcel muy buena le salvo el culo a la diana seguí corriendo diana abajo a muy bien ostia samira maíz o samira kills no le dé kills a samira por favor que si no después pasa lo que pasa bien vamos a ir explicando cositas me comentaron que había salido en un directo boludo entonces fue y biche y efectivamente salí en un directo de twitchy de after reef obviamente lo carrie porque ya saben como soy padre carreador jungla ojo vamos te pongo coso le meto la cárcel le meto la cárcel es muy buena daño daño lo matas 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 te acabo de dar un ganqueo jugada defensivo build de armadura porque no le vas a ganar un renectón amigo teniendo renectón open sacar un set top sabiendo que ahora renectón te quita el escudo con la segunda mejorada es un muy mal pic bien otra kill para samira me cago en la madre me puse a ver el directo ese no porque ya que dijeron que sale en un directo y me puse a verlo me gusta porque otra vez en serio me dios para 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 que te voy a ayudar a este pelotudo no te voy a poder seguir banqueando si seguís trolleando vení escondete acá vení 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 eso baitea como capo en la prisión le meto el coso no tenemos mucho daño no tiene mucho dios no lo mato verdad no no olvidate f f total sea me 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 porque juega con los codos del amigo loco ojo está el mi amigo el chinardo el inglés ceguito tiene ya no puedo ir nada bien vamos a comprar chico vamos a comprar porque la verdad que es pinta mal la toplay pinta mal la plató desde selección de campeones pinta mal es que boludo no podés piquear un set sin ver el tope enemigo porque te sacan kenen o renectón y fuiste amigo fuiste literal como estaba explicando me pasó por el directo ese van por el directo no me puse la retransmisión y todo el chat timo jucla nadie confiado hasta te juro que vi creo que dos nombres creo dos nombres que me reconocieron y impusieron a poner tranquilo el timo carrea es bueno hace contenido de youtube yo me cagaba la risa a ver después empieza a remontar la partida y la gana dice no confiar en el timo no se cuesta bien 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 tenemos botitas me quiero hacer un estoy pensando pues tienen bastante movilidad por lo menos a mira ojo vamos te pongo el escudo negro hijo de su madre sin charla sin charla sin charla sin charla sin charla sin charla hay amigo porque ojo de gancho vamos podemos tirarnos chicos vamos tiene sempullar esto puyar esto rápido 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 ojo que viene ojo 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 le damos escudo negro al pai para que salte y ejecute vamos dale para el pai buena pai guarda 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 vuelvo acercate 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 te salvo bien vamos daño ulti pai gracias triple para pai triple asistencia para mí ojo 007 colmillo bond james bond bien el problema no tengo es más problema no veo renector en la tople creo que subir a la faqa bolia no vamos a poder no vamos a poder no 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 renal en eso regalo ven eso es de tierra regalen lo men regalen lo 5 riendo 5 riendo 5 riendo 5 riendo las tonedo vamos corran corran para atrás para atrás para atrás me gusta me gusta porque el flaco me pingue a el pike me pingue a tenéis es maíz literalmente estuve 10 segundos spam and a que no tenía es maíz Aparte, la diferencia de top Es abismal No tenemos top, amigo Pero está bueno, está bueno Que le pingueen al jungla Che, jungla, tenés smile ¿Por qué no es mi tía así, hijo de puta? Pa, 10 segundos antes te avisé Que no tenías smile Se nos tiraron, listo No tengo smile, no lo voy a poder robar Bien, dragón y heraldo para el equipo enemigo Top laner malo Pinta un poco medio jodida la partida Tenemos una diana Si diana se fedea Estoy escudito negro, dale Por las dudas que venga el gancho, ya sabía que venía el gancho Tirate, si querés diana, salta a la diana Se viene, se viene, se sigue Se sigue, se sigue Ojo a la Samira, ojo a Samira, ojo a Samira Corran, corran, corran Vamos, vamos, sigo dando escudos negros Sigo, 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 focus a mira, focus a mira Focus a mira, focus a mira, focus a mira Buena, se sigue Vuelvo, 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 vuelvo El regenerador nos está tirando todo, pero sigan, 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 sigan Bien, 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 bien Estuñada perra, me voy No, me va a agarrar, me va a agarrar, tiene salto Qué hijo de puta Qué hijo de puta En serio, loco Está igual, no importa, se muere De 11 kills Participé en 10 Guarda, guarda ¿Ves cómo te digo? O sea, Morgana Si no metes buenas habilidades, loco Lo matan, lo matan, lo matan Decime que sí Buena, buena Pike Bueno, está, olvídate Tenemos chance de ganar Pike es asesino, va fedeado Diana es asesino mago Va fuerte 1-3-6 Pero es Diana, sabemos lo que hace Tiene 6k de oro Le va ganando a la aria en oro Va bien El problema El problema es el top, boludo Qué puto asco de pibe, loco Está mal buildeado O sea, el primer hit que se sacó fue cuchilla negra Contra un Renekton que ya le estaba ganando a la línea O sea, tenés que buildear defensa, amigo Si el top enemigo te gana en uno contra uno No podés sacar más daño vos Porque te vas a seguir ganando Tenés que buildear defensa para aguantar la agresividad De él Y eso que gankí, boludo Todas veces le ganké Bien Tenemos un top 1-6 Y el Renekton le saca 4.000 de oro 4.000 de oro Esto se parece a la partida que yo traje con Urgot Y acá, básicamente Acá te vas a dar cuenta de la triste realidad Es que yo no lo puedo seguir gankeando Gankear al set Es gankear una línea que está muerta 4.000 de oro Es demasiada ventaja Aunque mate a Renekton No va a chicar esa diferencia de 4k Vamos, se sigue Te pongo el escudo negro Corre para atrás, corre para atrás Nada, nada, nada Ojo, está muerta, está muerta Está muerta Bien Supongamos que matamos a Renekton Supongamos que a Renekton vale 1.000 de oro Supongamos Aunque lo matemos Y yo le deje la kill al set De 4k La diferencia va a ser 3k Es inútil gankearlo No podéis gankearlo El tipo ya está muerto O sea, listo Es peor que un guard No sirve ni para soporte Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el set? Tiene que intentar buscar la stilfa Y ayudarnos a nosotros Tirar su ulti Hacer el daño que pueda Lo que sea Pero no podemos nosotros ir a ayudarlo a él Porque si vamos Es perder tiempo Bien Tenemos Rabadon Me voy a hacer Me voy a hacer ¿Cómo es? El Relay Porque la verdad que Sinceramente El Relay te ayuda mucho Aporta mucho CC Por lo menos me hace un poquito más Tanque, entre comillas Porque me da vida Pero más que nada Te sirve por el tema del CC Para meter Slow Para poder meter la cárcel más fácil 14 kills Estuve en 12 Voy bien, voy bien Igual No es tan complicado Morgana Hungra Le pones el escudo negro a alguien Y farmeas asistencia Vamos Daño 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 Tírale la ulti Tírale la ulti No Ojo Igual Si te das cuenta Me mantengo lejos ¿Por qué? Donde me come el enchan de Ari O Alicín se me tira encima Estoy Voy pa'l piso Seguimos siendo un soporte Vamos Bien Se tira la Diana Le ponemos el escudo negro a Morgana A Morgana Vamos Daño Daño Se sigue Se sigue Se sigue Tengo flash Puedo saltar acá el muro Vamos 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 No hace falta gastarlo Guarda Guarda Está para atrás Ojo Ojos a mira Ojos a mira Ojos a mira La matamos La matamos Bien 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 Tres muertos Cuatro muertos Matamos a los cinco Matamos a los cinco Matamos Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Tengo flash Tengo flash Tengo flash Vamos Está muerto Los cinco muertos Teniendo un top Malísimo Boludo Es lo que yo digo Cuando vos Tenés una línea Que va muy mal Pero muy mal Como jungla No podés ayudarlo Porque perdés tiempo Si yo me pongo A ayudar al top Que va muy mal Con una diferencia De cuatro mil de oro Entre los top Ojo Te pongo el escudo negro Corre 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 No tengo Smy de vuelta Me cago en la puta Péguenle al dragón Al dragón Chicos Me cago en la puta Me quedo adelante Bien Bien Listo No tenías Smy de nuevo Corren 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 Ya robamos el objetivo Como te decía No podés ayudarlo Porque si la diferencia Es tan grande Por más que lo ayudes Por más que le dejes la kill Por más que Lo que vos quieras La diferencia Sigue siendo muy grande Entonces perdés tiempo En ayudar a alguien Que va muy mal Y descuidás A tus otros Tres compañeros Que te pueden ayudar A carrilear 20 kills Estuvo en 18 Guarda Morganita jucla Fino fino Bien Guarda Corre 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 Estoy yendo Te pongo el escudo negro Vamos Guarda 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 Pero no te comas Las pokebolas Del Lee Sin amigo Guarda 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 Hijo de su madre Seguí corriendo Vamos Estuñado Lee Sin No tengo el charquito Para meterlo Como odio Pasa que tenía que haberme puesto Capaz que en las runas Tenía que haberme puesto La runa azul Que te da reducción De enfriamiento Loco Porque es que Sinceramente Buena Triplete Para cosos Y me ayuda Espectacular Dios Te dije La diana La diana Carrea Vamos Estuñado Es muy buena El predict Es muy bueno Mi predict Gracias 4 muertos Esto es Nashor Chicos Vamos a pelear Y Vamos a ganar Esto por favor Ahora Teniendo un top 1-6 1-6 Bien Nashor Para nosotros Tengo el relay Espectacular Ahora Tengo el CC Tengo el daño Tengo lo que quiero ¿Qué podemos buscar? A ver Puede ser Báculo del vacío Más daño Todavía Sinceramente Tengan en cuenta Que vos Vos sos un nuker O sea Al que yo le meta La cárcel Tiene que morir Literalmente Tiene que morir ¿Está? Si hago bien O sea Si hago cárcel Más charco No te digo One-shotearlo Pero que casi Puedo matar a Samira Puedo Vamos a sacarnos El tormento del liandre Igual te digo Podés ir por Báculo del vacío Suponiendo que tengan Muchos tanques No los tienen Pero podés ir Ojo Otra vez Este men No entiendo Por qué sigue Haciendo peleas Te saca el doble De oro O sea No entiendo Sinceramente No entiendo Literalmente El reanector Le saca 7k de oro Y al men Sigue buscando La pelea Vamos Te pongo el escudo negro Pegar a la torre Pegar a la torre Pegar a la torre No pasa nada Yo te pongo el escudo negro Para que nadie se te tire Dale Seguí pegando Seguí pegando Seguí pegando Seguí pegando Sin miedo Sin miedo Te pongo el escudo negro Muchacho Tirar a la torre Tirar a la torre A ver si le puedo Meter un nuque ahí Oh hijo de su madre Donde pisar Estaba muerto Si toca la cárcel Estaba muerto Bien Vámonos Ojo Renektona haciendo Un split push De la verno Loco Viene Renekton Pero si se me tira Uno contra uno Me va a reventar Soy de papel Vamos Nada El pedic no funciona Acá está Flash No sé por qué Ok Bien Gracias No me sirve Por lo menos Bien 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 Voy a hacerlo Los buffos Para que agarre La carry Pasaba el dragón Necesitamos juntarnos Matar a Samira Ya con matar a Samira Ya es prácticamente Mire, mire, mire Está peleando media Estoy peleando media Dale Morita Rápido Voy, voy, voy No peleen Por favor No peleen No peleen Sin mi Que les doy el escudito negro Agarrate el buffo Amigacho Vamos Con su madre Ultealo, ultealo, ultealo Ultealo, ultealo, ultealo Dios Tiene que haber ultiado más rápido Dale Forzamos el Flash Guarda las Amiras Focus Amiras Focus Amiras Focus Amiras Vamos Estuñada Está muerta Se muere, se muere Se muere en el charco Dios Que asco Que asco Que asco El combo de la cárcel Con el charco Este de porquería La Samira estaba parada Ahí mientras se moría Ves como te morís Vamos Llego, 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 llego Llego, llego De 31 kills Estuve en 23 Bien GG Weplay Con un top laner 2-10 Así El que me pregunte Cuando tenés un personaje Que en línea va muy mal Sea top Sea medio Lo que sea No podés ir a ayudarlo Como jungla Porque vas a perder tiempo Porque la diferencia es muy grande Y no la van a chicar Por más que maten MVP para la Diana Obviamente Está bien Bien jugado Le vamos a dar like A la Diana Y a Y a la Kaylin Y voy a reportar Al Pyke Porque dijo Me flameó jungla No sé qué mierda Así que nada Yo me despido Me voy Los quiero un montón Chau 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 Chau